Bueno, como ustedes saben, por cuestiones del fenómeno del Niño Costero, se previó con arena para la localidad de Chiclín y Chicama, por cuando se veía que de repente el río se iba a desbordar. Es por eso que se puso en los lugares estratégicos de esta localidad, los moros de arena, para que la población resguarde las puertas de su casa, si es que pasaban las aguas del fenómeno del Niño. Entonces, hasta la fecha se vea que ya se ha moderado el clima y todo esto. Entonces, la municipalidad creó conveniente, a través de acá, de sus regidores, hacer la limpieza respectiva, tanto de la localidad de Chiclín como de la localidad de Chicama. Hemos sacado un comunicado para que también la comunidad, tanto de Chicama como de Chiclín, nos apoye. ¿En qué sentido? Estamos haciendo la recolección de sacos en un solo lugar, para que ahí con la máquina que va a venir, echemos al volquete y se boten dichos montículos de arena. Porque estamos cumpliendo, estamos cumpliendo con todo lo que es la limpieza, y la población le estamos pidiendo el apoyo respectivo, para que sus puertas también ellos eleven a donde nosotros estamos poniendo los sacos, y con la maquinaria, vuelvo a recalcar, botar en los volquetes que van a llegar. ¿Cuántos días se va a realizar esta campaña de recolección de todos los sacos? Bueno, acá se ha proyectado un día en Chiclín y un día en Chicama, pero estoy observando que en la localidad de Chiclín hay mucha cantidad, es mayor que acá en Chicama. Voy a coordinar con el señor alcalde para ver si le damos un día más, en dos días, y poder cumplir con la limpieza. Quiero recalcar hoy en día de que, bueno, he escuchado, no me lo han dicho, perdón, he escuchado, que hay gente de la zona de Chiclín, de la zona periférica, de que están diciendo que no lo saquen porque tienen miedo a que venga otro fenómeno, como se está argumentando en el mes de mayo. Pero vamos a ir de todas maneras por esas zonas a hacer la recolección de sacos y hacer la limpieza respectiva. Si vemos que la población, hay una parte reacia, entonces hablaremos con ella y ya no sería la culpa de la autoridad de no limpiar esos sitios. Por otro tanto, ¿cuántas aproximadamente toneladas estarían recogiendo en todo? Mira, ahorita no te podría dar un dato exacto de lo que es en toneladas, pero sí veo que hay cantidad de arena que se ha cargado. Por lo menos, vamos a suponer, se habrán cargado unos 13, 15 volquetadas, de arena de 13 cubos, me imagino, y eso hay que botar todo.